hola a todos amigos de vidas en red y facción rebelde este es el huawei media pad x2 el modelo doradito así color champán 32 gb de almacenamiento interno y 3 gb de ram un modelo phablet para sostener con una mano muy ligero y sobre todo muy muy delgadito bueno cositas así que tiene pues unos marcos muy delgados eso sí es una cosa que llama bastante la atención los delgaditos que son los los marcos realmente donde tiene más espacio es aquí a izquierda y a derecha aquí tenéis el micrófono auricular la cámara que es de muy buena calidad el altavoz que lo tiene aquí y el puerto de carga que está aquí a un lado que eso me gusta mucho en el lateral derecho tenemos las dos ranuras sim esta ranura de aquí además de nano sim se mete la tarjeta micro sd botón de encendido y apagado y volumen eso es un rollo porque al sostenerlo de esta manera pues involuntariamente le va a dar al botón de volumen y no me gusta si lo tuviera más arriba o lo tuviera aquí pues sería la verdad que bastante más cómodo bueno y de hecho las cámaras y el sonido son muy buenos mirad que cada vez que lo enciendo cambia la interfaz eso me mola bastante esos son los detallitos de la rom de huawei que está súper 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 cuidada la pantalla brillante muy muy chula sus notificaciones sus accesos directos como diximos tiene la opción de pantalla múltiple por cierto y y bueno la rom es muy estilo xiaomi es decir no tienes cajón de aplicaciones la navegación es muy muy fluida aquí ahí tenéis mi especial hemorroides vamos a ponerlo en su versión web mi página es muy pesada muy 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 pesada pero bueno es que es un equipo que no tiene nada de la esta fluidez en la navegación es es genial lo bien que va y mira que no tengo una conexión ahí tampoco o gran cosa y mira que no tengo una conexión ahí tampoco o gran cosa muy bien más cositas pues aquí en ajustes encontraréis esto de administración de tarjeta doble que te va guiando cómo controlar las dos tarjetas cosillas así curiosas que he encontrado bueno hay alguna serie de servicios que a lo mejor no funcionan bien huawei media cloud que cuando te metes luego te dice que no estás en china y por lo tanto no puedes disfrutar de las ventajas del asunto este y que la sincronización de contacto tienes que añadir una apk que me pasó con amabilidad al caminero geek más cositas tiene la activación por voz opciones de sensibilidad de tacto ventanas dobles y bueno y el equipo pues es un lollipop 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 una vez que se actualizó muy rápido que más os puedo contar pues pues bueno aquí hay algunas aplicaciones que tengo que futbolero geek me preguntaba por las aplicaciones pues aquí tengo dentro de la carpeta libros pues tengo aquí una serie de libros visores de pdf reproductores de libros monplus reader que es el visor de libros por excelencia aquí tengo montones de toneladas de libros de ciencia ficción algunos ediciones antiguitas luego tengo dentro de la opción media pues tengo ulc tuning radio vídeos que es la aplicación de vídeos que viene por defecto ibox mx la aplicación para tabletas de radio y televisión española speaker dentro de blogging pues tengo aquí blogger photogrid que es para hacer marcos de fotos es decir hacer un collage de fotos instagram audio evolution que es una especie de audacity periscope y el estudio de grabación de speaker que tengo aplicaciones de viajes un traductor wallet para mis billetes halo que es para una aplicación para pedir taxis pagar el taxi booking planos de madrid y horarios de autobuses my tracks y un curso de chino que estoy haciendo que llevo ya demasiado tiempo haciéndolo aquí tenemos mapas ajuste youtube dentro de social pues esto es lo que tengo messenger hangouts llamadas de hangouts facebook que que bien funcionan las llamadas de facebook funcionan muy muy bien boxer skype google bueno aquí tenemos hiq mp3 recorder gmail speedtest aplicación de correo esto que pone aquí aplicaciones estas son aplicaciones que trae huawei de serie huawei cloud honor wallet que creo que tampoco funcionan algunas son en chino por eso las he quitado hi voice que es una ah bueno pues es una especie de siri el administrador del teléfono está muy bien está muy bien porque te da mucha información aplicaciones que consumen mucho pues aquí te dice las aplicaciones que consumen mucho y que puedes cerrarlas eso está muy bien porque al estar el teléfono ruteado te pide permisos aquí dentro de archivos tengo aquí esto me recuerda al xiaomi un montón la memoria tengo una tarjeta en total tengo 60 gb de almacenamiento casi y 32 de almacenamiento interno y bueno esta es la opción de cloud que más cositas hay aquí el calendario el navegador los mensajes dentro de herramientas pues la copia de seguridad una herramienta de copia de seguridad tiempo blog de notas grabadora radio fm genial temas para poder instalar distintos temas eso me mola mucho y bueno algunas otras cosas que tengo instaladas como digitalizadores de voz y la aplicación ese voice que me recomiendo José Antonio que me permite leer páginas web etc en productividad pues tengo evernote keep visual de programas de office cam scanner compras aquí tengo del club vips paypal algunas cosas web el New York Times Pocket Fitly que es mi gestor de feats todavía como podéis ver no lo tengo instalado Dolphin que es un navegador distintas aplicaciones de almacenamiento online OneDrive Dropbox Mega y poco más de momento no tengo mucho más instalado este es un widget de calendario y en fin pues esta es la aplicación este es perdón el dispositivo 350 euros puesto en España un dispositivo dual sync potente para mí es un gama alta porque la experiencia de uso que me ofrece es cuidada de calidad los materiales son buenos materiales y es un equipo excelente si quieres la convergencia entre un smartphone y un tablet pues son siete pulgaditas que están muy bien aprovechadas ideal para leer ideal si viajas mucho y al ser muy delgadito pues cabe muy muy bien en un bolsillo así que es una opción muy recomendable Huawei MediaPad X2 un equipo que sin duda recomiendo amigos esto es Vidas en Red un saludo